¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal y ya se acerca el 28 de julio y como ustedes saben la policía participa siempre de todos los desfiles en el día de la independencia de Perú así es que hoy día les voy a enseñar un pequeño y breve video de cómo es que se ensaya para el 28 de julio bueno lo primero que tenemos que hacer es cambiarnos uniforme a mí a mí bueno tenemos que destapar a la mamalona el medio de transporte con el cual vamos a ir qué hermoso mira esto se queda la policía de muchos los carrazos que tienen bueno nos quedan 15 minutos para llegar y esperemos correr porque y es un poco tarde la última vez llegue tarde bueno llegamos puntuales como siempre muy puntuales ahora los policías tienen unos carrazos un carrazo tienen hasta que he visto carros de todo tipo de gama que está pasando acá ahí está el coronel parado con los oficiales superiores antes estaba adelante y ahora estoy atrás ni modo pues que se va a hacer continuamos acá vamos a seguir haciendo no estamos recibiendo indicaciones instrucciones vamos a practicar supuestamente evoluciones semi-catas torres terres telé cuarto freshwater estamos fallando estamos fallando estamos practicando unas digitopuluciones y vamos a seguir esperando no puede ser, no puede ser ahora si les voy a dejar escuchar todo lo que va a pasar pero no puedo llevarlos, solamente en el bolsillo van a escuchar un nuevo intento, por todo, con todo Llevo a mi patria, allá lo ofrezco mi juventud y doy la vida por mi Perú Amo el trabajo, busco la gloria Ciencia y escudo, son mi pasión que defendes, que vengan a ser, no puede ser que vengan a ser con la fuerza especial Policía, pero a mi patria, allá lo crezco, mi juventud. No importa, no es imposible, quiero la vida por mi fe. Amo el trabajo, busco la gloria, si es alguien tuyo con mi pasión. Cuando quiero, quiero concluir. Una pasadita más. Algunos centímetros más tarde. Decimoquinto ensayo, decimoquinto ensayo. Vamos, 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 vamos. Izquierda, izquierda, línea blanca. Porque soy solidario de Jesús. El hermano abogado es su dolor. Porque quiero en el mundo. No, 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 no. Bueno, se acabó la comisión. Nos vamos a casita. Por favor, se están bien, por favor. Imposible no tomarse un agua. ¡Ay! ¿Qué fue? Un saludo a mi canal. ¿Cómo vamos a poner eso a la escuela? Bueno gente, así termina el video. Fue aproximadamente dos horas de ensayo. Y estuvo bueno. No fue tan sacrificado como la vez pasada. Es que nos vemos en un próximo video más. En este su canal. Chau chau.